Mi nombre es Pablo Miguel Gómez Iriarte, soy estudiante de la UAM Xochimilco, maestría en ciencias agropecuarias. Actualmente estoy desarrollando el proyecto que se llama Estudio de Endo y Ectoparásitos y algunas bacterias en roedores inantrópicos del Canal Nacional en la Ciudad de México. La importancia de este proyecto radica en que estamos caracterizando la parasitofauna y también algunas bacterias asociadas a los ectoparásitos presentes en los roedores inantrópicos, principalmente las especies ratus ratus, ratus norvérgicos y mus músculos. Y en base a estos patógenos vamos a identificar los riesgos que conllevan para la población humana y animal en la transmisión de enfermedades.